Música Yo cuando trabajo a La Gorra lo considero un regalo que voy a hacer, voy a brindarme. Hacer espectáculos a La Gorra a veces es más ponerle las ganas y ponerle las ganas de compartir y que la gente te vea, más que el hecho de una satisfacción económica. Música Mi nombre es Adrián Veiga, soy uno de los fundadores de La Tropezón. Música Mi nombre es Pablo, soy artista de circo, entre otras cosas. Eso es piso. No, canillo. Es una compañía que arrancó en el año 2003. Llevamos este proyecto a diferentes espacios. Actualmente somos cuatro que estamos haciendo la función. Música Monociclos, acrobacias. Y es para toda la familia. Está apuntado a toda clase social, todo niño, padre, madre, toda persona que tenga ganas de reír y disfrutar. Música Música Nosotros podemos montar un espectáculo manejando un vocabulario neutro que se ríe tanto un adulto como un chico. No tenemos un vocabulario que es ni muy infantil, ni humor verde. Entonces eso nos diferencia bastante. A diferencia de los espectáculos que son, por ejemplo, callejeros, que se carga al pelado, al gordo, al narigón. Nosotros jamás agradecemos ese tipo de humor. La idea de la función es apuntar a los chicos, pero que la gente grande cuando entra y los acompaña, quede sorprendida y se dé cuenta que hay juegos que todavía están ahí dentro de cada uno. Y es grato encontrarlo nuevamente y darse cuenta que un humor inocente puede llegar a sorprender. Nuestra fuente de ingresos principales es el hecho de eventos privados. Y mucho de lo que hacemos en eventos privados es lo que volcamos después en el teatro. El teatro es como lo máximo que podemos dar, francamente. Tratamos de ponerle todo lo que tenemos y hacer justamente lo que nos gusta. Hoy por hoy la infraestructura que tenemos, a algunos lugares se adecua y a otros no. Entonces tenemos que ser como más selectivos en ese sentido. Justamente tratamos de crecer montando un espectáculo un poco más grande. El espacio es un lugar del Estado y la idea es que vos tengas todo lo necesario para trabajar tranquilo. Y a cambio de eso, el Estado lo que hace es ofrecer un espectáculo gratuito, pero con salida de la gorra. Es la idea de que la gente también entienda un poco el valorar el trabajo del artista en ese caso. Viene realmente el que tiene ganas, no hay una entrada, no te condiciona una clase social. Generalmente el público a la gorra es más agradecido. O sea, entiende el mensaje que nosotros estamos dando y lo valora. Eso es lo importante. Es muy atenta y muy retribuye con afecto todo lo que viene a ver. Hay mucha gente que va a ver espectáculos que no tiene la posibilidad de pagar en la entrada de uno en teatro. Así que está bueno llegar a gente que no puede. Mirá, ¿se me ve bien acá? ¿Se me ve bien? ¿Se me ve lindo? No, ¿por qué no? Che, que después tengo que ir al psicólogo y le cuento todo esto. En el final hacemos un pequeño discurso. Tampoco es la idea como pinchar mucho a la gente porque no es grato para la gente. Quizás algo del que no puede se siente incómodo y la idea no es justamente eso, ¿no? La idea es invitar a todos los que no puedan. Y van a sentir, si la función les gustó y la valoraron, que esta mano, la que está en el corazón, va a latir un montón y le va a decir a la mano del bolsillo ¡Dale, sacá todo lo que tenga, no sea caruta! O algo por el estilo. Para que crezca la cultura de la gorra, primero es cultura. Entonces la cultura se aprende enseñando. Y generalmente la gente que nos viene a ver lo entiende el mensaje, lo respeta. Y el que no puede te dice, mirá, no puedo. Y se le da un abrazo, ¿estuvo bien? Te veo, te espero en la próxima, le decís. Toda la persona que no tiene acceso a un teatro porque no tiene recursos económicos está invitada y realmente para nosotros es un placer poder acercar esta función para todo el público en general. La idea de que un aporte, cuando puede, es ayudar al que no pudo para que esto se siga sosteniendo y poder dejar un espacio abierto para todos. ¡Caca, caca! El público no sabe que el primero que pone en la gorra es el artista porque ya estás dejando de lado otros ingresos que podrías tener en otros lugares. Entonces eso hay que valorarlo. También muchas veces es importante entender el concepto de que no es lo mismo de repente una gorra en una plaza que una gorra en un teatro o una gorra en un espacio. El trabajo de montar un espectáculo en un teatro influye más en la cantidad de objetos que tenés que llevar para controlar una función. Al ser una producción independiente, desde la elaboración de los gags hasta pintar la escenografía, grabar las pistas, ir a comprar una bombita, lo hacemos todos nosotros. Entonces eso te quita tiempo artístico, de producción artística. Che, gracias que me quedaron todo. Sí, tiempo récord. Todo bien, espectacular, porque hoy tenemos tres, así que... Vos por ahí terminás una función de las cuatro de la tarde y a las cinco ya arranca otro grupo y tenés que tratar de ser lo más organizado posible para el hecho de desarmar y darle lugar para que el otro tenga tiempo de armar. Pero bueno, es difícil convivir en un espacio donde es abierto, ¿no? Para mí la gorra, trabajar a la gorra es ir y ofrecer algo, es un regalo y apostar a un futuro que te dé algo incierto, ¿no? Si el arte ya da un quiebre a la cultura y a la sociedad, me parece que hay un sinfín inimaginable, ¿no? A dónde se puede llegar. ¡Suscríbete al canal!